¿Cuáles son los medios nacionales? ¿Cuántos potenciales venían a nuestra ciudad? Pido un informe a Capital Humano de Nación y me mandan esta lista de instituciones que supuestamente están en nuestra localidad radicadas y bueno, de público conocimiento que yo creo que no hay, que alguien me desmienta, pero creo que ninguna existe, ninguna está dando una prestación, porque el espíritu de potenciar trabajo era vos te pagan del Estado, pero con una contraprestación, entonces como intendente quiero saber cuál es la contraprestación de todos esos potenciar que estaban asignados a la ciudad de Las Rosas a través de estas instituciones que desconozco su paradero, su dirección o qué función cumple, porque a mi entender no existen, son fantasmas. Capital Humano no aportó más datos acerca precisamente de estas cuestiones, dónde están radicadas, quiénes son por lo menos algunos de los integrantes. No, 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 fueron bastante... Pero yo estimo que no debe haber demasiado... Las rendiciones deben haber sido tan sui generi como las instituciones, porque esto era algo que hasta los mismos funcionarios deben haber entendido. Para mí, si estas instituciones no existen, lo que yo puedo entender es que los que estaban a cargo de dirigir estos proyectos, de entregar estas asignaciones, lo han estado también haciendo para su propio bolsillo, o deben haber pedido un retorno a las personas que a lo mejor de buena fe entendieron que estaban recibiendo un beneficio del Estado y no le exigieron ni una contraprestación, pero a lo mejor le exigían 15.000 pesos. O sea, ¿entendemos? Así que bueno, esto está claro de dónde viene, esto viene... Estamos hablando del Grupo Evita, estamos hablando de Emilio Pérsico, estamos hablando de toda esa línea política y acá tiene también sus representantes. ¿Cómo se entiende, porque uno, y lo digo en función de esto, pensando incluso en la Asamblea del Sanco, que las instituciones que querían participar tenían que presentar un montón de papeles, estar al día, ¿cómo se entiende esta desprolijidad que en principio instituciones que uno al menos no reconoce su existencia en Las Rosas, por no tener visibilidad, puedan recibir aportes de Nación? Yo, a ver, desde la base que se están transfiriendo fondos a dirigentes sociales y no a la provincia y no después a los municipios como corresponde orgánicamente, a través de la Secretaría, del Ministerio que corresponda, ya ahí hay una irregularidad de base, o sea, es algo que... O sea, que estamos generando un Estado paralelo, que es el Estado de punteros políticos, de malversación de fondos, de financiar campañas con la plata de todos los rosenses, santafesinos y argentinos. Está apuntado para eso nomás, o sea, crear esas sextas militantes. Vos fijate que ahí, en ese papel, que ahora no lo tengo presente, pero había un movimiento, Movimiento Mujeres, Evita decía, había 16 asignaciones para ese movimiento que supuestamente funciona acá, que desconozco, por ahí funciona. Pero si funciona, está bueno, me gustaría que se presenten porque quiero saber qué contraprestaciones estaban dando a cambio de los programas que recibían de Nación, porque eso es muy importante saberlo. ¿Tiene conocimiento si estos potenciarse cortaron o siguen vigentes en esas instituciones de la ciudad? No, por la información que uno maneja a través de redes y medios, los potenciar directamente, en este caso fueron intervenidos. Y si Nación decide seguir con el programa, creo que lo va a hacer de una manera mucho más controlada, deberían bajar a los municipios y que los municipios sí asignen los programas, pero con el control del cumplimiento del trabajo a cambio que hay que hacer, básicamente era así. Yo me acuerdo cuando sale el programa Potenciar, allá por el 2019, 2020, sale ese programa en la página de Nación y era que vos podías con eso, o sea, contratás mano de obra, o sea, vos le pagás a una persona para que trabaje, para que trabaje dentro de una institución, para que trabaje, pero obviamente controlar que la contraprestación esté. Y esto obviamente escapa de esos controles y hoy espero que el Gobierno Nacional plantea sostener estas cuestiones que se haga en el marco que corresponde para que los vecinos que están aportando, que son los que financian estos planes, porque la plata sale del bolsillo de la gente que paga impuestos, tengan una contraprestación como corresponde. ¡Gracias!